Yo creo que tienen toda la compra Eso la pongo, o sea, fíjate mi brother Vos sabés me chupan el porongo No me importa, quiero ver el cine Lo que pasa, mi brother, vos sabés que antes que yo lo apadrine Lo que pasa, vos sabés que siempre a vos te mato Lo que pasa, mi brother, vos sabés que sos un novato Lo que pasa, que se quieren hacer los langas Porque miran el presente, sin mirar al futuro ¡Cambio! Bueno, encima de ustedes Pasado Putas Poesía Poesía Quedas a hacer Mira, jolía Aja 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 Que no pueden con el estilo Que yo tengo Palabras como siempre vos vas a sentir Es como que no soco poesía Como que vos ustedes son de cuartes Y están de frente de Shakespeare Se dan cuenta como es la cosa Como va, que tengo el estilo Como siempre es palabra cómoda Es como que te mano la caúd Es poesía y a vos lo que te falta es el ritmo y actitud Te das cuenta como va, que no la va a acotar freestyle como siempre tranquilo que va a frenar Es como que en esto complota Y es la poesía que escuchas todos los días Y es la de tu derrota Que están todos acostumbrados a escuchar Más que vos que en esto de freestyle vos no luchas Que tengo todo el estilo en esta poesía Es mi poesía y te lleva directo a melancolía Y vos te sentís de mal Que en esto llega instrumental Que usted como Cambio Ey guachín Vos sos alto careta Sabes que Juama viene tranquila Vos te revienta Me gustaría CTR Que en un futuro pueda ser un cristal Pero sin libreta Sabes que lo hago tranquila Vos ya te cargo Es el futuro donde siempre yo descargo Sabes que puedo agarrarte y esto es un afano Ustedes no van a existir Porque en el futuro van a reemplazar al ser humano La máquina Sabes que en esto vitamina Yo voy a darte Más que vos decís que tenés poesía Pero igual Sabes que a vos te concentro Mi futuro es tan blanco Mientras el tuyo siempre va en negro No puede hacerlo nada Sabes que Juama te dice que vos no podes rapear Porque sos una cagada guacho Yo voy a improvisar Sabes en esto puedo Y a vos en el futuro Si va a reinarte el miedo Porque yo voy a avanzar Yo voy a progresar Ya bueno avanzar No avanzar Ya bueno avanzar Eso no lo entendés Si te cansás Vos caes Tengo las rimas No reemplazás Si lo sabes La tecnología que va a borrar Lo que yo como poeta alguna vez marqué Explícamelo bro Yo tengo las rimas Decís que no Pero mi trazo te marcó Así es como se hace brother Yo sé cultura Como la poesía Ustedes son una censura En carne viva Yo tengo rap Que seguro te activa Y no podés conmigo Gano a base de escritura Poética Rimas como siempre Muchas métricas No hagas eso brother Que no entendés el talento Y si te digo que estoy Usando ahora una escritura Es que vos no te diste cuenta Que yo estoy escribiendo el viento Así como lo puedo hacer Así es como que se rapea brother Que te vas a defender Si Si Muy bien Si me entiendo Aplausos A la vuelta Ellos con poesía Ustedes con futuro ¿Vamos? ¿Vamos a chin? Si Vale 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 No Yo Tengo Tengo A la vuelta Futura que representa acá mejor que ustedes Se dan cuenta que hay al presente en ese momento Tengo freestyle como siempre, en estos argumentos Como que en esto vos no entendés, estoy en el futuro Porque mi freestyle de antepasado recuerda el tiempo Más cerca que vos y vuelve a ese lugar Freestyle como siempre, tranquilo que ya es diferente ¿Sabés por qué futuro? Porque pasaste primera ronda y el futuro hoy se quiso volver presente Pero eso no va a pasar nunca más con vos Freestyle como siempre, tranquilo que puede pegar siempre En el beatbox como, que en esto de freestyle sabio Te voy a ir matando mi brother porque eso es solo un careta A vos te voy matando mi brother, tu futuro es demasiado perreta Lo que pasa mi brother, vos dijiste algo de Shakespeare ¿Dónde viste que Shakespeare era un poeta? La concha de tu hermana, eso es demasiado incoherente A vos te voy partiendo brother, pero demasiado subconsciente Lo que pasa mi brother, que yo tengo la melodía Yo tengo la poesía, que seguro que se piensa con la mente Esa es la diferencia mi brother, porque vos lo escribís nada más Esa es la diferencia mi brother, porque a vos seguro no te la bancás O sea, fíjate mi brother, porque yo tengo la melancolía Que es tu poesía, pero que ahora mismo ya va a sonar ¿Ves la diferencia? Mi brother, ya se la pongo a los dos juntos Lo que pasa mi brother, que acá ya hacemos el conjunto Que a vos te voy matando, porque yo sería la poesía que se... No sé qué onda, usted no es honesto Cuando os muestro que en el rap sabes cosas propones Vos no vas a tener un buen futuro Porque este es un pendejo y ahora los huevos no lo ponen Entonces, cómo vas a llegar a algo mejor en un futuro No sé qué onda, te digo que soy mejor y te lo aseguro Tú sos un boludo, yo sé lo que es del drama No lo quieren ahora, quiero hacer la defra y volviendo en el futurama Yo muestro que ese rap no te van a querer ni ahí Yo voy a mostrar lo que hace brother, esto que es un free Guachín, te lo explico y sin demora Lo que quise decir que no vas a tener un buen futuro si estás fracasando ahora Respetalo, entendelo, después cazalo Fíjate brother, intentalo, conmigo pensalo Guacho, te digo que acá vos sos muy cruel Que vos no amas al rap como siempre, yo le soy fiel Este, me dicen que quieren bardear con poesía Vos escribís una poesía, se te caga de risa el papel Ay boludo, sabes que en esto yo nunca le erro Porque guachín, sabes que con palabras vos te entierro Este dice que es como Shakespeare Y yo tengo la poesía natal como la narraba el Martin Fierro Guachín, sabes que esto le empuñala el ombligo A vos guachín, tu futuro a vos te castigo Y este no sé que quiere dibujar el viento Que boludo, si no puedes dibujar tu poesía sobre un tiempo Eso es peor, sabes, yo te puedo matar Porque tiro futuro, sabes que es Juan Más que me lo van a quitar ¡Bravo! ¡Simon Spears! ¡A la mano de Britney! ¡Grabajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡No, no, es la réplica!